Un saludo a todos muy especial, estoy aquí reunida con el ministro de salud para honrar el anuncio que hacía el señor presidente de la república de toda la prioridad en la vacunación de maestros y maestras del sector educativo que mencionaba él hace 15 días, ya que había adelantado la vacunación de los maestros y directivos de 65 a 70, de 60 a 65 al igual que los departamentos de Amazonas, Guainía, Baupet y Providencia y cuál era justamente el anuncio o el detalle era lograr la masificación, lograr avanzar con todos los maestros del sector educación iniciamos con un piloto, ese piloto tuvo 10 mil vacunas en ciudades capitales y también en departamentos que nos permitiera conocer a detalle la dinámica urbana y rural para hacerlo mejor y hoy justamente con esos resultados el ministro nos trae maravillosas noticias Muchas gracias ministra, yo quiero en primer lugar agradecerle a usted a todos los directivos y empleados del ministerio de educación todo ese esfuerzo conjunto que se ha hecho con el ministerio de salud a lo largo de la pandemia no solo en vacunación, sino en muchos otros aspectos de lo que hemos tenido que hacer para apoyar a los niños, adolescentes y jóvenes de Colombia en todos sus procesos de salud y de educación y hoy tengo una noticia muy especial desde el ministerio de salud ayer el comité asesor de vacunas nos aprobó avanzar de manera muy importante en el plan nacional de vacunación para el grupo de maestros y funcionarios administrativos de preescolar, educación básica y educación media nosotros desde el inicio del plan nacional de vacunación en conjunto definimos que los maestros iban a ser una prioridad en Colombia para la vacunación y por tanto nos planteamos un objetivo de vacunar ese número tan importante de 473 mil 125 maestros, profesores, administrativos del sector escolar y hemos ya avanzado de manera importante con la vacunación como usted lo planteaba de los maestros mayores de 60 años de los maestros que están ubicados en el cordón amazónico y hoy ya avanzamos en la entrega de vacunas y la vacunación amplia de 10 mil maestros en el plan piloto así como la asignación la semana pasada de 45 mil vacunas adicionales para ya avanzar en la masificación hoy podemos anunciar que vamos a distribuir por el territorio nacional a los diferentes departamentos y distritos de Colombia un total de 358 mil 125 vacunas con lo cual completamos el 100% del objetivo planteado de vacunación nacional para esa primera dosis para vacunación de maestros y funcionarios administrativos de escuelas y colegios públicos y privados en Colombia de manera que aquí hacemos una contribución muy importante desde el esfuerzo que hace el gobierno nacional con el señor presidente para avanzar de manera importante y permitir la presencialidad completa de los estudiantes de Colombia en sus escuelas, colegios y preescolares para poder atender de manera presencial su educación si nos vacunamos todos ganamos especialmente los niños y jóvenes de Colombia correcto ministro es un anuncio muy importante ganan los maestros y la comunidad educativa porque los estamos cuidando, acompañando en este proceso ganan los niños y en este momento que les estamos dando esta noticia está reunido el equipo de salud y educación con también secretarías de educación y salud que seguimos mañana se hará toda una operación que permitirá llegar a cada uno de los rincones del país donde están los maestros recordemos que tiene información de maestros de colegios públicos y privados porque hicimos el trabajo de constituir una base de datos con toda la información, en eso trabajamos los meses previos e importante recordar ministro también el énfasis y el apoyo que usted le ha dado también a la directora del ICBF a todos los programas de primera infancia con agentes educadores, madres cuidadoras si ustedes pueden ver es una noticia que va para jardines y para educación obviamente preescolar básica y me dio una noticia muy positiva ministro así que a todos secretarías de educación hagamos equipo porque como dice el ministro si nos vacunamos a todos nos va bien y al sector educación le va muy bien muchas gracias ministro ¡Gracias! ¡Gracias!